Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En el municipio de San Vicente se realizaron seis diligencias de registro y allanamiento, las cuales permitieron materializar ocho capturas por orden judicial y cuatro en fragancia de integrantes de la banda Los Garbanzos, quienes tenían el control de la venta de estupefacientes. El miércoles 23 de octubre se presentó un feminicidio en el municipio de Guarne, donde un hombre, al parecer compañero sentimental de la víctima, accionó su arma de fuego contra la mujer, quien fue remitida a un centro asistencial de la localidad a donde llegó sin signos vitales. En Río Negro fue expedido el decreto 373, que garantiza el derecho de los campesinos y pobladores rurales a seguir transportando sus insumos, mercados o cualquier otro bien en los vehículos que presten el servicio de transporte público en la ciudad. 60 familias de La Ceja, que no contaban con agua potable, se beneficiaron y encontraron una solución a esta problemática gracias a la fundación americana Waze for Water, en alianza con la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias. 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 Gracias.